un viejo, una chica, un veterano Pancho, pero sale la foto, Pancho Claro, lo pongo, tocho ¿Dónde? Yo sé que tú haces un gran trabajo ahí Cuando iba para México, acuérdate que tú me pusiste con 445 libras para la foto La gente en México dice que cuando llegué dice que ¡Vamos 5! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Va, Venga Venga Ya, Venga loquillos y coloquillo 19 estamos listos ¡Vamos, Cuervano! ¡Vamos, Cuervano! ¡Vamos, Cuervano! ¡Vamos, Cuervano! ¡Vamos, Cuervano! ¡Qué buena intercepción! ¡Qué buena intercepción! ¡Qué buena intercepción! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Movimiento! ¡No es el espacio web web! ¡Es completo! Acabo de herir mi sentimiento Todos sabemos que te quedan web para él ¡Quieto! ¡Nadie se mueva! ¡Quieto! ¡Nadie se mueva! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Jállate aquí! ¡Migos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Elisabeth Laflecha Hayden Hoy sueltaste un poco de flecha ahí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Viene! 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 ¡Vamos! 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 Hace media hora yo lo vi que ustedes venían de allá adentro... ¡Ven! ¡Ven aquí al asistido! ¡Se pone! ¡Er la bicicleta! ¡Defles! ¡Eh! Traele 3 cuando se distrae Ya no hablemos Traele 3 Buena presencia Cogece Venga ahí Algo alto Ves con 15 Nadie se mete Con que se va Con que se vaya Vamos Vamos Jópez te vas para algo muy valioso para algo muy valioso la xixi la xixi no es la xixi no la xixi el corollo la xixi la xixi la xixi la xixi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rip! ¡Rip! ¡Vamos! El primero que se haga lo que juega por el lado derecho El primero que se haga lo que juega por el lado derecho El primero que se haga lo que juega por el lado derecho Pero hay bandera y otra bandera Y bandera y forza de contraer el equipo de las dragas A la peladita Don Chania también ¡Vamos! ¡Vamos el niño! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el partido! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le tiene miedo un grillo? ¡No puede ser posible! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, ven! ¡Ven! 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 ¡Concentración por parte de ahí! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡VIVIEN! 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 ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Fuele primer velocidad, wey! ¡Fuelen adictiva! Placer para el equipo de las paredes. ¡En el pase! Un poco de caballo, potrillo, flotas. Está bien bonito, está bien bonito. ¡Viene siempre para hacerla! ¡Vamos! Me cae malo. ¡Vete, Pati! ¡Vete, Pati! ¡Vete, Pati! El equipo de las Wireworks, como vea dos minutos y algo al ángelón, hay movimiento. El equipo de las Wireworks, como vea dos minutos y algo al ángel. El equipo de las Wireworks, como vea dos minutos y algo al ángel. El equipo de las Wireworks, como vea dos minutos y algo al ángel. El equipo de las Wireworks, como vea dos minutos y algo al ángel. ¿Quién se trata esto? ¿Quién se trata esto? No sé qué voy ¿Quién se trata? Ahí se va, suelta el pase ¡Vamos! ¡Bien la presión! ¡Felta el pase! ¡Vamos! 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 ¡Estoy ahorita! ¡Estoy ahorita! ¡Venga! ¡Vamos! El pan de entrada de Brinza está divino Y no voy a poder ir más ¡Ven a poder! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!